El ex presidente de la República, Hipólito Mejía, expresó que no existe ningún compromiso exclusivo con los miembros del gabinete del presidente Luis Sabinader y que se encuentran encuestando para determinar cuáles funcionarios continuarán en sus puestos. O sea, él es parte de esa encuesta y él es parte de la decisión de quién sí y quién no. Como todo en la vida, hay funcionarios excelentes y hay funcionarios buenos, hay regulares y hay malos. Estamos encuestando y el que no cumple se va. El que hace un trabajo será ratificado en sus posiciones, pero no hay compromiso exclusivo del que no está haciendo las cosas bien que los hay. Permanecer en posiciones importantes del gobierno, importantes. Esto lo indicó el expresidente de la República durante una entrevista en el programa Plataforma Latina 809 y durante su intervención en el programa, también el miembro de la dirección ejecutiva del partido PRM exclamó que su deseo es que los embajadores y funcionarios que llevan años haciendo travesuras sean removidos de sus puestos. De eso yo soy de la opinión y habrá que hacerlo, dice él. Eso es función de ustedes. Aprieten el pichirrí que ustedes sabrán cosechar el éxito de una crítica constructiva a favor de nuestra agenda, agregó el exmandatario. En esa misma entrevista, finalmente, Mejía expresó que no le gusta el actual ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, pero que quien nombra es Luis. Y ya. Eso era todo. Una vaina que le tiró a Luis ahí. Una vaina. Yo una cosa, un cuadaré. ¿Cómo es que usted dice? ¿Cómo es que le echó? Una cosa rara. Una vaina tremenda. Una vaina tremenda. Más que una opinión del expresidente Mejía, eso me suena a un mensaje premonitorio. Un echabainismo. Un premonitorio de qué? A un aviso. ¿De cuál es el aviso? De las decisiones que vienen. De las decisiones que vienen. No, yo no soy brujo, pero el... Hombre, pero si era un aviso, ¿lo hizo mal? ¿Usted cree que Luis va a quitar al canciller y a David Collado? No, bueno, a David Collado no. Ajá, ¿y por qué no? Oh, a ver, a ver. ¿Por qué estás tan seguro de uno? ¡Juégatela! ¡Juégatela porque ya no eres la bola de cristal de... ¿Cómo se llama? De Cucuta. ¿Cómo es la cosa? ¿Cucuta? No, no, no. No hay ninguna bola de cristal. Lo que pasa es que el expresidente Mejía es un hombre de Estado, es un hombre muy experimentado, que conoce muy bien cómo se mueven los hilos del poder. Y él no va a salir a hacer un comentario de ese tipo si no tuviera alguna información. Espera, 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 espera. ¿Conocen muy bien cómo funcionan los hilos del poder? O conoció, porque yo creo que 20 años después la cosa es diferente. Mira, Alba, para estar tan desconectado, hay muchos funcionarios altos que responden a él. Tan desconectado no está. Bueno, deben responder a él porque él es una de las fracciones, facciones del PRM. Recuerda que eran los dos candidatos a presidente, Luis e Hipólito. Al final se unifican por el bien de su partido, pero cada uno tiene su tendencia, siendo Hipólito el que lleva la minoría. Obviamente, si no fuera el presidente, quizás fuera él hoy. O Alínton Arnault también fue precandidato presidencial por el PRM. Sacó un 1.4, una cosa así, pero él también. Fueron los tres. Claro, pero la mayoría estaba entre Hipólito. Y además, Hipólito le ayuda mucho el tema de que es un expresidente y su voz pesa mucho. Claro, miren, es importante destacar que más allá de la nota de prensa que salió y de los medios de comunicación que se hicieron eco de esta afirmación del expresidente Mejía, esta mañana el presidente Luis Abinader hizo una visita a la residencia, al hogar del expresidente Mejía. No dio declaraciones, pero el expresidente Mejía sí dio unas declaraciones bastante abundantes. Incluso vi que les regaló unos mangos ahí a los periodistas, fue muy jocoso como suele ser él. Y a diferencia de lo que establece esto que leíste, Miralba, el expresidente Mejía en ese momento no quiso hacer referencia a ningún funcionario, ni quiso opinar sobre nada que tuviera que ver con las decisiones que toma el Poder Ejecutivo. Reiteró que no siente agrado con la gestión, o no se siente identificado con la gestión del canciller Roberto Álvarez, y puntualizó que los dominicanos en el exterior aportan a nuestro país, son personas que salieron, creo que fueron sus palabras textuales, salieron a buscar un mejor futuro, salieron a buscar un mejor porvenir, y que se mantienen vinculados a la República Dominicana sentimental, emocional y económicamente, y que aportan mucho al país. Con eso yo estoy de acuerdo. Pero luego le imputa, de alguna manera, al canciller Roberto Álvarez, que al dominicano en el exterior no se le está dando calor, no se le está atendiendo, no se le está incluyendo en la gente. Pero para eso está el INDEX, que es el Instituto de Dominicanos en el Exterior, que encabeza mi querido Carlos de la Mota, y ahí se está trabajando, ¿no? Por supuesto. Hay un viceministerio, que es el INDEX, y para eso cada misión consular y cada misión diplomática tiene un jefe de misión que para eso están allá. El canciller no puede dedicarse a ir por 200 misiones diferentes a darle calor a todos los dominicanos por el mundo. Para eso hay jefes de misión. Entonces la pregunta que hay que hacerle al expresidente Mejía, ¿están los cónsules generales, los embajadores y los respectivos jefes de misión haciendo el trabajo que tienen que hacer de cara a los dominicanos en el exterior? Bueno, eso habría que analizarlo, porque la realidad es que una de las puntas de lanza de la campaña del PRM antes de llegar al poder era el saneamiento de la cancillería y el establecimiento de una estrategia para que la diplomacia dominicana fuera una diplomacia comercial. Y en 10 meses de gestión que hay, sí es cierto que han cancelado una caterva de personas, han incorporado muchos otros, han cancelado uno y lo han repuesto en sus posiciones, pero no hay una diferencia abismal, ni se puede entender que hay un cambio de estrategia en la diplomacia dominicana. Al menos en República Dominicana eso no se ve. Entonces habría que ver cuando se cumple el primer año de gestión, si los jefes de misión reportarán en sus memorias a la cancillería y, consecuentemente, el presidente de la República hablará sobre la labor que han venido haciendo. Particularmente en Estados Unidos hay un descontento muy importante con relación a las labores que están haciendo las misiones allá, y habría que ver por qué. Ahora, yo puedo coincidir contigo en algunas cosas, de lo que planteas en otras, no tanto. Yo no sé si don Hipólito, a quien quiero muchísimo, juzga o evalúa el trabajo del canciller desde la perspectiva que él tenía de la diplomacia hace 20 años. Ese es mi punto. Que era completamente diferente la dinámica que había y todo lo que sabemos siempre. Es cierto que hay un componente importante desde el punto de vista comercial. El otro día lo hablábamos acá. Por ejemplo, República Dominicana no aprovecha ferias comerciales importantes para colocar nuestros productos. Teniendo nosotros un TLC, un Derekafta, donde los productos nuestros pueden llegar allá libres de arancel y de todo, y de gravamen y de todas las cosas. Sin embargo, no tenemos una cantidad suficiente de productos allá. Y quizás sea porque no ha existido nunca, o desde hace mucho, la figura del agregado comercial en todas las embajadas, que no es propio de un consulado. Por eso hablo de ciertos conceptos que ha habido siempre, porque para que los muchachos más jóvenes, no como tú, porque tú eres muy joven, tú eres un bebé, pero ilustrado y leído, etcétera. Hablo de Guillén, no de Pinguín, Miralba. Pero para que tengan una idea, antes los consulados cobraban, como había que importar cosas y traer cosas para acá, había un peaje allí legal, no estoy hablando de legalidad, la factura comercial. Consular. Consular. Que con esa hacían su fortuna, por eso todo el mundo quería ser cónsul, e irse de aquí, e irse para, en su momento, la plaza más importante de Japón, el consulado de Japón, lo más grande, porque salían carros y el copón bendito, el consulado de España, por la cantidad, el volumen de gente que movía, y la visa, y esto, y los empresarios que invertían. Todo eso se acabó, cuando se acabó lo de la factura, porque era un negocio sucio por demás, para una alegación diplomática. Ah, entonces, ¿quién debió haber sustituido eso? Un agregado comercial, que se encargara de ubicar los empresarios, que tuviese relación, con el CIRD, hoy pro dominicana, que tuviera relación con, moviéndose dentro del plano diplomático, como representante del gobierno allá, pero no en la figura de un cónsul. El cónsul lo que tiene es, propiamente, una misión de visado, migratoria, de flujo de personas, que además, por eso es que han existido siempre tantos problemas, con los consulados dominicanos. El día que despoliticemos los consulados dominicanos, podremos ir a votar los dominicanos, vivamos donde vivamos, a nuestra representación diplomática, y no seguir gastando dinero, alquilando escuelas y cosas en Estados Unidos, como se hace en todas partes del mundo. En Venezuela, aquí, aquí en República Dominicana, ha habido elecciones de Ecuador, de Venezuela, hablo de esos casos, que son los que más migración han traído, por incomprensiones de la gente, con los modelos de gobiernos que existían, cuando Correa, y con Chávez y Maduro. Todos los venezolanos, han ido a la embajada a votar, estén de acuerdo con Chávez o no, porque esa es su representación. Aquí no ha habido que escoger una escuela, para ir a que los venezolanos voten, los que son de los otros, de Copé y los otros. No, los que son de Chávez o van a la embajada. No, no, todo el mundo va allí, y todo el mundo se respeta, y todo el mundo, usted vota, y usted es Chavita, y el otro no lo es, y ahí no ve un tiro, ni piñazo, ni nada. Entonces, en República Dominicana, cuando llegan los procesos electorales, que hay que gastar un dineral, en la Florida, en no sé cuántos lugares, porque no pueden ir los dominicanos, a nuestra representación, a los consulados. ¿Por qué? Porque se han politizado en demasía, porque han terminado siendo lo que pide Hipólito, que ayudemos, que le demos un cariñito, a los dominicanos que están allá, que son los que remesan, pero remesan más allá de las banderías políticas, presidente. Totalmente. Y eso cambió. Totalmente. Entonces, hay que ver a la hora de juzgar nuestra diplomacia hoy, si tiene que ver con esa visión, pues Roberto Álvarez, que la siga haciendo como va. Usted dio en el clavo, don Roberto, porque usted habló de despolitizar las misiones consulares y diplomáticas. ¿Y qué está proponiendo el presidente Mejía, el expresidente Mejía? Buscar un canciller que sea más político. Y ese tipo de medidas, ese tipo de decisiones, donde el presidente Abinader tiene que estar muy atento para mantener el ritmo de lo que él propuso y de lo que él quiere hacer, pues ese tipo de medidas, lo que van a provocar es que se planten cosas como la que se están planteando ahora. Abrir un consulado, un nuevo consulado general en Texas, otro más, donde los dominicanos que están en Texas tienen jurisdicción consular en New Orleans y dejar el consulado de New Orleans abierto y dejar el de Texas abierto. Dos estados que están uno al lado del otro. Mientras usted tiene un consulado en California que tiene que prestarle atención a 13 estados diferentes desde Alaska hasta Hawaii, hasta Montana, porque no han querido abrir otro allá. ¿Pero por qué es eso? Bueno, porque el tema está en el interés político que puede revestir, abrir un nuevo consulado en Texas, en vez de darle o dotar a la zona de la costa oeste de los Estados Unidos de una nueva misión para que los dominicanos no tengan que trasladarse tanto o no suelten en banda los documentos de su país y esperen venir aquí 10, 12, 8 años después para poder renovarlo, porque le queda muy lejos ir a California. Entonces hay que tener una visión estratégica. Ya tenemos una cantidad de misiones consulares y diplomáticas en Estados Unidos. Tenemos que generar una política exterior eficiente y estratégica en torno a uno de nuestros principales socios comerciales que es Estados Unidos. Creo que tener un canciller más político, como dice el ingeniero agrónomo y Polito Mejía, pues no necesariamente sea algo malo. Hemos tenido muy buenos políticos como cancilleres. Hemos tenido muy buenos técnicos que cuando llegan a canciller no pueden hacer la labor o quizás se quedan un poco a mitad de camino. Entonces creo que la naturaleza política o no del canciller que venga o del canciller que propongan no es lo que va a definir el buen trabajo de la cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que va a definir el buen trabajo es la estrategia que se trase tanto en la cancillería como en la presidencia de la República para relanzar la diplomacia dominicana como se viene proponiendo desde las promesas de campaña del año 2020.